Estrenamos el mes de noviembre con un día de todos los santos marcado por la muerte de Olivia. Una niña de seis años a la que su madre quitó la vida cuando un juez dio la custodia a su padre tras años de litigio. La familia de la pequeña procede de Torrecaballeros, en Segovia, donde hace unos minutos han mostrado la repulsa por este crimen. La pequeña estaba muy vinculada a Segovia y a este pueblo, Torrecaballeros, donde pasaba los veranos con sus abuelos. Hoy han guardado cinco minutos de silencio en memoria de la niña. Nadie da crédito a la currícula. Ayer me la comí a besos en Oviedo. En el sanatorio de Oviedo me la comí a besos. Te lo dije el viernes cuando salimos del colegio, volverá a sacarla. Y bueno, la promesa la hemos cumplido a medias. Una familia maravillosa que les ha pegado el palo. Es que no me salen palabras. Llevo dos días muy malos, de verdad. Buenas tardes. Todo en un día de difuntos, donde la noticia está en los cementerios. Es el primero sin restricciones COVID desde que se inició la pandemia. Hacemos un rápido repaso en Valladolid, León y Burgos. ¿Cómo se ha desarrollado? Hasta ahora la jornada. Comenzamos contigo, Ana Martínez. Gran afluencia de público. En este cementerio del Carmen de Valladolid, el campo santo más grande de toda la comunidad, durante toda la mañana no ha dejado de llegar gente con el tradicional gesto de depositar flores a sus seres más queridos, a sus más allegados. Sin duda ha sido el día que más ramos y centros se han vendido porque, aunque algunos querían haberse adelantado a los preparativos, la lluvia de días anteriores se lo ha impedido. Aquí en León también, ahora mismo, la imagen es bastante más tranquila de lo que hemos visto a lo largo de la mañana, con bastante afluencia y, sobre todo, colas de vehículos en los accesos a este campo de León, este campo santo de León capital, a pesar de que había varios itinerarios de acceso. Imagen tranquila, pero que se repite. Personas cargadas con flores para honrar a los que ya no están. En Burgos, retenciones a la entrada al cementerio, principalmente en torno a la una del mediodía. Nos contaba la policía que se ha contabilizado tanta gente como en años anteriores a la pandemia, pero que al caer el festivo en martes, los burgaleses han ido viniendo de manera escalonada días atrás. Cerramos el mes de octubre con cierto optimismo respecto a la factura de la luz. Ha sido la más baja de lo que llevamos de año. De media, los españoles hemos pagado 74 euros, muy lejos de los 123 del pasado mes de marzo, cuando alcanzamos el pico, justo cuando comenzó la guerra de Ucrania. El hospital de Palencia se convierte en el primero de la comunidad que ya no tiene nada en sus instalaciones relacionado con el COVID. Ha eliminado la planta habilitada para enfermos con esta patología y también los circuitos de urgencias y de consultas externas. Se dedicó, se aisló, se intentó aislar en lo posible todo el COVID del resto de los pacientes. Y ahora, pues la verdad que esto para nosotros es una satisfacción, ¿no? El empezar a tirar muros de nuevo. Burgos fue escenario de uno de los últimos exorcismos llevados a cabo por la Iglesia Católica. Sucedió en 2014 y el protagonista fue un adolescente. Su historia se ha llevado a la gran pantalla. José Sacristán da vida al sacerdote que realizó el conjuro en una película dirigida por Jacobo Martínez que debuta en la gran pantalla con este thriller. La trama contrapone ciencia y religión. También hoy repasaremos las tradiciones gastronómicas del Día de Todos los Santos. Los buñuelos y los huesitos son los más comunes, pero con la presencia cada vez más asentada de Halloween, las pastelerías añaden más productos a su oferta. Las nubes desaparecerán esta tarde, aunque las temperaturas seguirán bajando en el norte y en el oeste de la comunidad. En el otro extremo de la región ocurrirá lo contrario. El viento soplará flojo de componente variante. La mujer segoviana acusada de matar a su hija de seis años está a la espera de pasar a disposición judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha informado que no tiene previsto que sea hoy. De momento continúa detenida. El presidente del Principado ha expresado esta mañana su condena incondicional y rotunda ante lo ocurrido. En Segovia y Torrecaballeros se celebran concentraciones en repulsa a la muerte de la mujer. Este mediodía se han guardado cinco minutos de silencio en el pueblo de la familia paterna, donde la pequeña asistía con frecuencia, sobre todo en verano y los fines de semana. En Torrecaballeros ha estado también el padre arropado por amigos y vecinos, Victoria Domínguez. Dolor e incredulidad son las palabras que definen el sentimiento de los vecinos y los amigos de la familia de Olivia. Hoy han estado con ellos, les han arropado, les han acompañado durante los cinco minutos de silencio que se han guardado en recuerdo y en homenaje a Olivia, la pirata, que es como le llamaban en casa. El acto, que ha sido multitudinario, ha concluido con un largo aplauso. Han sido cinco minutos de silencio, pero también un grito, un clamor. Esto no puede volver a pasar. En esta iglesia de San Nicolás de Torrecaballeros se celebrará el funeral por Olivia a primera hora de la tarde. Se lo dije el viernes cuando salimos del colegio, volverá a sacarlo. Y bueno, la promesa la hemos cumplido a medias. Esto te lo llevarás a la tumba sin encontrar una explicación lógica. Es una absurdez, es inútil esto. El odio no lleva a ningún lado. Una familia maravillosa que les ha pegado el palo. Sensación de impotencia, de rabia, de tristeza. Es que no me salen palabras. Alto, fuerte y que llegue hasta donde tenga que llegar. Que algo así no se puede repetir. Nadie, nadie podía imaginar este fatal desenlace. Es evidente que ha fallado el sistema. La situación en Navaracruz, en Ávila, es de tensa calma tras lo sucedido la semana pasada. El pueblo trata de cerrar uno de los capítulos más tristes de su historia. La aparición de los restos mortales de una mujer descuartizada hace casi 20 años y cuyo asesino confeso tenía relación con la localidad, Samuel Senovilla. Así es, poco a poco Navaracruz va retomando la normalidad, tras el aluvión de medios de comunicación y agentes de la Guardia Civil. Mientras prosigue la investigación por parte del Instituto Armado, aquí continúa la conmoción, ya que la familia del asesino confeso era muy querida en este pueblo del Valle del Alberche. En las calles de Navaracruz siguen jugando los niños. Los vecinos continúan haciendo los recados y los parroquianos yendo al bar. Aunque la huella de la tragedia tardará en cerrarse. Estaban intranquilos y como no había nada más que nombre, pues si no encontraban a un culpable, encontraban a otro. Y ya era fulanito, era el menganito. Que pase esto por esta zona, un poco impactados y además, después de tantos años, yo no entiendo cómo una persona puede vivir así, de esa forma. Finalmente, el asesino confeso ha resultado ser el miembro de una conocida familia. En esta misma iglesia se guardan tres cuadros donados por el padre, pintor al igual que alguno de los hermanos de Jesús. Ha sido una tragedia, pero vamos, que la familia es buena, ¿no? Lo que sigue, inmejorables. La familia no residía en este municipio, aunque solía frecuentarlo en verano. Eso sí, en el pueblo casi nadie pone cara a Jesús. Sí que seguro que lo conozco, pero no me doy cuenta así de los nombres y eso, no. Yo ahora mismo no le pongo cara a ninguna, ¿sabes? Así es que yo de conocerle, de tratar con él y eso, nunca. Ahora, desde Navalacruz, solo desean que este lúgubre capítulo se cierre cuanto antes para volver a la normalidad. Nuevo caso de violencia machista. Esta madrugada, un hombre de 41 años ha llamado a la Guardia Civil para confesar que había matado a su mujer de 30. Ha ocurrido en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara. El hombre tenía antecedentes por violencia de género, pero su caso permanecía inactivo en el sistema biogén, es decir, temporalmente no contaba con seguimiento policial. En lo que va de año, 36 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Yo no falto, llevo ya toda la semana aquí viniendo. Tengo un hijo y el marido, eso es lo que simboliza. No me gusta tener flores de plástico, sobre todo estos días. Mucha familia, padres, maridos, cuñados, sobrinos. Hoy es festivo nacional, Día de Todos los Santos y la actualidad pasa, como no, por los cementerios de la comunidad. En algunos se ha visto una gran afluencia de personas y ha sido necesario incluso regular el tráfico para evitar atascos. Vamos a repasar la situación en los principales campos santos de la región. Comenzamos en Valladolid. Ana Martínez. Aquí la gran afluencia de público ha obligado a cortar el acceso a este cementerio del Carmen al que habitualmente pueden acceder los vehículos. Aunque a esta hora ya vemos menos gente, durante toda la mañana los difuntos no han dejado de recibir visitas. Sus más allegados aparecían cargados de ramos y de flores con centros. El día, sin duda, que más han vendido las floristerías. Hoy toca escucharse a uno mismo, parar de la vorágine que hemos convertido en rutina para recordar a quienes ya no están, pero nos han traído hasta aquí. Lo tienes en la cabeza todos los días. A los padres y a los seres que dios, lo tienes todos los días en la mente. Se recuerdan durante todo el año, pero hoy es un día especial que parece que si no vienes te queda algo dentro. Cierto que deberíamos hacerlo a diario, pero no siempre se tiene tiempo o se quiere escarbar en esos cofres de la memoria. Días tristes. El sol se ha hecho fuerte en la mañana y en el cementerio más grande de la comunidad se ha notado tanto en la avenida central como en la calle de las flores. Hemos pasado dos días súper malos con el agua y no venía casi gente. Hoy la verdad que se ha animado la gente y estamos teniendo un buen día, la verdad. En este Camposanto cada año se recuerda a quienes hicieron en vida gala de la ciudad de Valladolid. Representan un poco al conjunto de la ciudadanía y que son la cara blanca de nuestra sociedad, la cara sobre la que no suele haber discrepancias ni disputas. Recordemos todo lo que nos enseñaron esos ilustres y también los nuestros. Me quedo precisamente con eso, con respetar a nuestros seres ya difuntos, que ya son bastantes, por desgracia, y querer a los que tenemos vivos mientras podamos. Que así sea. También en León, jornada de recuerdo a los difuntos en este cementerio de la capital. Un operativo de tráfico vela durante toda la jornada. Lo hará hasta las seis y media hora de cierre de este cementerio. Pero en algunos momentos de la mañana hemos visto bastante afluencia, incluso colas de vehículos de los que acuden con flores a este cementerio. La jornada soleada, que ha sido integrados a estas horas en León, animado a muchos a ese recuerdo. A sus familiares, los floristas, nos contaban, los que venden a las puertas de este cementerio, que la flor está bastante más caro, pero que ellos han intentado contener los precios de los ramos y los centros de Rosas y Claveles, que es lo que más se vende en este día de todos los santos. En Burgos ha habido retenciones a la entrada al cementerio, principalmente en torno a la una del mediodía. En este camposanto de la capital se ha contabilizado tanta gente como en años anteriores a la pandemia. Pero nos contaba la policía que al caer el festivo en martes, muchos burgaleses han ido viniendo de manera escalonada días atrás. Notaron, por ejemplo, mucha afluencia durante el fin de semana, lo que ha evitado que hoy se produjesen largas colas. A esta hora ya la gran mayoría abandona el cementerio. Precisamente allí, en Burgos, en el Monte de la Pedraja, el secretario general del PSOE, en Castilla y León, Luis Tudanca, ha rendido homenaje a las víctimas del franquismo. Ha dicho que la comunidad atraviesa un momento de luces y sombras en el recuerdo a los represaliados. Y ha criticado la ausencia ayer de Vox en el homenaje de Estado. Yo quiero lamentar que ayer, en este acto de reconocimiento a las víctimas, no hubiera una representación del principal partido de la oposición. No puedo entenderlo, no puedo entender qué razón puede existir para que se le niegue el reconocimiento y la dignidad a la memoria de un régimen dictatorial, a aquellos que asesinaban. Y en la finca es verdad que lo hemos notado mucho la factura, pero aquí en el piso no. Ahora ves si es verdad que de aquí a más adelante se ve la bajada de la factura. Hasta que no lo vea, no me lo creo. Poco a poco lo vamos notando en el bolsillo. La factura de la luz del mes de octubre ha sido la más baja en el último año. De media hemos pagado 74 euros, lejos de los 123 que se marcaron en el pasado mes de marzo, justo cuando empezó la guerra en Ucrania. Cuando nos llegue la factura de la luz del mes de octubre podremos tener un cierto alivio. Será la más baja del último año. La media que pagaremos será de 74 euros cuando hemos llegado a pagar más de 120. Y en la finca es verdad que lo hemos notado mucho la factura, pero aquí en el piso no. Hasta que no lo vea, no me lo creo. La verdad es que que bajen las cosas, yo creo que una vez que han subido es muy difícil que baje todo. Pero bueno, esperaremos que sea así porque si no, no sé dónde vamos a llegar. Me parecería estupendo que fuera verdad. Sí. No más, ojalá. Ahora ves si es verdad que de aquí a más adelante se ve la bajada de la factura. En la calle la mayoría de las personas aseguran que llevan un año intentando ajustarse el cinturón lo máximo posible para pagar lo mínimo en el precio de la electricidad. Todos ellos señalan han tomado medidas para intentar pagar lo mínimo posible en este recibo. No, intentas a lo mejor, pues si estás en el salón, tener solo una luz, no tener varias. Hombre, pues ya sabes, siempre intentas poner menos el horno, la lavadora la intentas llenar más, el lavavajilla hasta que no esté a tope no lo pones. Desenchufar todo. Cuando no se usa apagado todo. No se usa todo, la televisión, pues todo. Como ahorro, ahorro la vela. La vela, el candil, el brasero del cisco de la antigua mente. Aunque el precio comience a moderarse las costumbres que hemos adoptado para rebajar la factura, la seguiremos manteniendo, todo por contener en la medida de lo posible los precios. Se nota el descenso en la factura porque la luz sigue bajando. Hoy se ha producido un nuevo descenso hasta los 136 euros el megavatio hora. Son 6 euros menos que hace justo un mes. Les hablamos ahora del Hospital Río Carrión de Palencia que ha ganado una batalla más en la lucha contra el COVID. Ya se ha cerrado la planta de hospitalización para ingresados con coronavirus y estos días están desapareciendo los circuitos especiales que separaban a unos enfermos de otros para evitar contagios. Alba Miguez. Sí, después de casi tres años el Hospital de Palencia va recuperando poco a poco la normalidad. Ya ha desaparecido por completo la planta COVID para pacientes ingresados y estos días están desapareciendo también los circuitos especiales que durante tanto tiempo han separado a unos enfermos de otros. Eso sí, desde la gerencia del hospital insisten en que hay que ser prudente que aunque poco a poco se vaya recuperando esa normalidad tan deseada, el virus sigue con nosotros. Todo cambió de un día para otro, casi sobre la marcha y en cuestión de horas hubo que transformar el hospital. Se tabicó completamente, se intentó aislar en lo posible todo el COVID del resto de los pacientes y eso supuso un problema que hubo que resolver en muy poco tiempo. Hoy esos muros han desaparecido. Aquí finalizaba el edificio de consultas externas y a partir de aquí era toda la zona COVID incluidos los ascensores. Un gesto que supone una pequeña victoria en la lucha contra el COVID. La verdad que esto para nosotros es una satisfacción, el empezar a tirar muros de nuevo y el poder volver un poco a lo que es la asistencia cotidiana después de estos dos años que muchas veces nos han olvidado y es que ha sido hasta hace muy poco tiempo. El hospital Río Carrión de Valencia va volviendo poco a poco a la normalidad. Cada planta tiene su parte de aislamiento para que los pacientes estén donde tienen que estar. Y el día 8 vamos a incorporar ya a este edificio las consultas externas de reumatología. Aunque eso no significa que el virus haya desaparecido. Creo que esto no se ha terminado ni de lejos. Está más tranquilo pero nunca debemos levantar el pistón. Ojalá se acabe este de una vez. Yo por mí lo doy por bastante finalizado la verdad. Sigue habiendo algo de incidencia. Y aunque todavía haya que ser prudentes se cierra un capítulo más para dejar atrás una pandemia que hace casi tres años lo cambió absolutamente todo. Las lluvias que han caído los últimos días han producido una mejoría en la situación de los embalses de la Cuenca del Duero. Ayer el volumen embalsado llegaba casi a los 900 hectómetros cúbicos lo que supone el 31% de la capacidad. Hace justamente un mes esa cifra era del 28,7%. Se van reponiendo lentamente aunque aún estemos lejos de los datos del año pasado. En esta misma fecha el volumen total de agua embalsado ascendía al 40%. Las lluvias de los últimos días no han hecho que este embalse de la cuerda del pozo recupere su capacidad. Es más, en las últimas jornadas ha bajado incluso del 30%. Ahora mismo está al 29,7% de su capacidad. Para que nos hagamos una idea de este descenso. Hace justo un año el nivel de capacidad de este embalse era del 51%, es un 22% menos que hace 365 días. La entrada en vigor de la nueva legislación en materia de sostenibilidad que incluye el impuesto al plástico el próximo 1 de enero pone en peligro a más de 25.000 empleos del sector de la alimentación y la bebida. La patronal pide que se retrasen todas estas medidas al menos un año. El precio de la energía, la inflación y a partir de enero las empresas de la alimentación y bebida tendrán que sumar un sobrecoste más. El impuesto al plástico que grabará con 45 céntimos cada kilo de material y que supondrá un coste de casi 700 millones de euros para toda la cadena. La patronal ha pedido al gobierno que aplace su entrada en vigor un año hasta 2024 para no dejar a las empresas españolas en inferioridad de condiciones. No hay este tipo de impuesto en ningún país de la Unión Europea, con lo cual la pérdida de competitividad va a ser relevante. La cifra del impacto sobre este sector de la ley de residuos y del Real Decreto de Envases que está en tramitación es redonda, 5.000 millones de euros. Es una amenaza la supervivencia de aproximadamente 2.400 empresas y más de 25.000 empleos. La tramitación de los presupuestos generales del Estado es el momento idóneo para aprobar este aplazamiento según las empresas de la alimentación y las bebidas. De momento ya han mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Por parte del gobierno todavía no hemos tenido ninguna respuesta a la posibilidad del aplazamiento. Por parte de los partidos políticos sí que hemos visto que se ha recogido como enmienda. FIAP insiste en que no piden la eliminación del impuesto, sino un aplazamiento y reitera su compromiso con el medioambiente y la economía circular. El alcalde de Valladolid ha adelantado que mañana se aprobará la subvención de un millón de euros para la empresa de autobuses eléctricos Switch Mobility, que empezará las obras de la planta en las próximas semanas. A este respecto, Oscar Puente ha manifestado su posición respecto a las críticas que llegan desde la alcaldía leonesa, también del Partido Socialista. Estoy cansado, cansado de que cada vez que el Ayuntamiento de Valladolid exhibe un logro, trae una fábrica, trae otra fábrica, desde León se pongan en tela de juicio esos logros y se identifiquen exclusivamente con actividades de la Junta de Castilla y León, cuando yo creo que ya para todo el mundo está bien claro que si esas iniciativas vienen a Valladolid es por el trabajo que hacemos desde Valladolid. Yo creo que hay que llorar un poco menos y trabajar un poco más. En Ávila, Abicogan apuesta por un modelo de granja sostenible. Para ello, el primer paso a estudio es quehacer con todos los desechos orgánicos que se producen, conocidos como purines. Tenemos que saber las distintas tipologías de purines que tenemos en nuestras granjas, casarlo también con información satelital que nos revierta el estado de las condiciones de los cultivos y las necesidades de fertilización que van a tener. Residuos a los que dar una segunda vida en forma de fertilizantes que son aplicados gracias a la tecnología de forma inteligente. Cuando llega la cisterna a cargar esos purines, ya va la cisterna domotizada también, está sensorizada. El estudio de los purines se hace con varios cultivos. Hemos probado con fresa, que es característica de la zona donde nos encontramos. Hemos obtenido buenos resultados. Estamos también probando con tomate y con hojas de lechuga. Pero este no es solo el único proyecto relacionado con las granjas. También se estudia para mejorar la gestación de los animales. A la hora de medir los factores de estrés que tienen las cerdas. Todo este conocimiento innovador le difunden también en grados de formación profesional. Además, en sus instalaciones cuentan con varias certificaciones de bienestar animal e incluso han ido un paso más allá en la eficiencia. Aprovechamos toda la energía que producimos. Estamos hablando en nuestras instalaciones de unos 540-550 kilovatios de autoconsumo. Gracias a las placas fotovoltaicas instaladas que aseguran se adaptan muy bien a las necesidades de las granjas. Se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid-Zarena. Cinco jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 20 años perdieron la vida en una avalancha. El atestado policial concluyó que el aforo estaba sobrepasado. El promotor del evento fue condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años de prisión por ser autor responsable de cinco delitos de homicidio y por 14 lesiones graves por imprudencia grave. Desde octubre del 2020 está en libertad. La condena es una broma, de mal gusto. Si nueve meses por víctima es una justicia, pues vale, no será. Y ojo porque esta noche de Halloween nos ha dejado tres muertos. En Salou, los Mossos de Escuadra investigan el fallecimiento de un hombre al que encontraron gravemente herido en una calle de la localidad. Hay medios que apuntan que el joven habría recibido varias puñaladas en una pelea. Y en Málaga, otro chico de 28 años ha muerto al recibir cinco impactos de bala. Uno en la cabeza. Por último, en la localidad sevillana de Palomares del Río, un joven de unos 17 años ha fallecido víctima de un apuñalamiento. Estamos viviendo días de reencuentro de familiares para honrar a los antepasados. Una tradición que también deja huella en la gastronomía, especialmente los dulces propios de todos los santos, que también se han visto afectados por el incremento de precios de las materias primas. Los tradicionales sabores dejan estos días espacio a otros dulces propios del puente de todos los santos. Las tartas y pasteles ceden el protagonismo a los rellenos de yema, de trufa o nata, o a los huesos de santo, sin faltar un clásico de estas fechas como los buñuelos. Unos dulces a los que también afecta la inflacción, tanto para el productor como para el consumidor. Que sea cual sea el precio, no quiere faltar a la cita con la tradición. Se resiste a no comprar. Hay que celebrar, hay que reunirse, hay que honrar a los muertos, a los difuntos, que es el origen de los huesos, es honrar a nuestros seres queridos. Y así ha sido y así seguirá. Dulce gastronomía y tradición siguen dándose la mano con el mejor sabor posible en el Día de Todos los Santos. Este viernes llega a los cines una película de terror inspirada en el último exorcismo documentado en España, que le practicaron a un adolescente de Burgos hace ocho años. Jacobo Martínez debuta con este thriller, protagonizado por José Sacristán, Cristina Castaño y María Romanillos. Laura, ¿quieres contarme lo que ha pasado? Un exorcismo real, practicado a una chica de 17 años en Burgos en 2014, es el punto de partida de este thriller. Me estoy volviendo loca. Se siguen haciendo exorcismos en España. Hay 15 exorcistas oficiales de la Iglesia Católica, que cuando el Vaticano les da el ok pueden hacer un exorcismo en España. Laura, por favor. Para su ópera prima, Jacobo Martínez ha trabajado con los informes de los juzgados de instrucción. Esos informes lo que contienen son las declaraciones de los asistentes al exorcismo. En el caso de Burgos, los padres, el sacerdote, un seminarista, una profesora de religión. José Sacristán interpreta al sacerdote que lucha contra el demonio. Creo que vuestra hija está poseída por el demonio. La necedad es homicida, decía Calígula, y es cierto. Sí, la necedad, el tonto mata. Y María Romanillos se ha preparado hasta psicológicamente para el personaje. Teníamos bastante ensayado lo que eran los exorcismos y todos los movimientos y luego yo tenía una doble. Ella hizo como lo más duro, porque ella era contorsionista y yo, ¿no? La terrorífica trama contrapone ciencia y religión para que cada espectador saque sus propias conclusiones. Y eso incluye la práctica del exorcismo. ¿Y cuántos exorcismos van a ser necesarios? No debimos pasar de los trece. El Festival de las Ánimas en Soria llega esta noche a su fin con su acto central. La lectura de la leyenda del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Béquer. De ello se hará cargo la actriz de doblaje Nuria Mediavilla. Y el relato podrán verlo en directo desde las ocho de la tarde en nuestra página web ciltv.es y a las once de la noche en las siete de Castilla y León Televisión. Para Nuria Mediavilla una historia que merece ser contada debe tener magia y la leyenda del Monte de las Ánimas la tiene. Porque habla de lo invisible. Estamos en un momento del año en que dicen que el pelo entre el otro lado y nosotros es más fino. Y entonces las ánimas pueden atravesar y hablar con nosotros. Esta actriz de doblaje presta su voz a personajes encarnados por Angelina Jolie. Me llamo Elis. Cate Blanchett. ¿Por qué el mediano? No lo sé. O Kate Winslet. He cambiado de opinión. Comenzó a doblar con siete años y siempre aprendió de su padre Pepe Mediavilla. La voz de actores como Morgan Freeman o Ian McKellen ya relató el texto de Béquer en 2012. Yo recuerdo que estaba encantadísimo con leer la leyenda, con venir aquí. Y a mí se me pusieron los dientes largos y me apetecía mucho. Y además seguramente va a venir él esta noche, o sea que seguramente lo veremos por aquí. Voces de cine para relatar un texto que ya ha marcado la historia de Soria. Intentó querer detenerle el joven.